Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de la espirulina, la proteína casi perfecta. La espirulina es una alga de aspecto azul verdosa debido a la clorofila que le da el color verde y la ficocianina le da el color azulado. La espirulina se hizo famosa por haber sido usada exitosamente como suplemento en la dieta de astronautas en misiones espaciales de la NASA, ya que se trata de un superalimento. Alrededor del 75% de su composición son proteínas. Además posee muchas vitaminas y minerales, principalmente vitamina A, E, D, B1, B, B2, B3, B6, B12, hierro, zinc, ácido fólico y ácidos esenciales. Y es una buena fuente de oxígeno por su alto contenido de clorofila, algo que es muy conveniente para nuestra salud. Es antioxidante, lo que quiere decir que tiene propiedades contra el cáncer y los radicales libres. Tiene antivirales que refuerzan el sistema inmunológico y también es antiinflamatorio. Posee propiedades antianémicas debido a la clorofila que cumple un papel parecido al de la hemoglobina en la sangre. Tiene propiedades cardiovasculares ayudando a reducir los triglicéridos y el colesterol malo LDL. Por ende disminuye la presión arterial. La espirulina se ha usado en China desde tiempos ancestrales con fines medicinales. Se usaba entre otras cosas para aumentar el deseo sexual y para la caída del cabello. Es ideal para las personas que quieren perder peso por tener una sustancia llamada fenilamina que nos quita el apetito. Por estimular el tránsito intestinal es recomendable para las personas que padecen de estreñimiento. Las vitaminas que tiene permiten a las células tener un mejor funcionamiento como las de los músculos para tener mayor rendimiento físico, intelectual y sexual. Este regalo de la naturaleza contiene muchísimos beneficios para nuestra salud. Nos ayuda también a mantener nuestro cabello sano y brillante. Es muy benéfico para dar elasticidad a la piel y una correcta hidratación. Y la podemos usar en cualquiera de sus presentaciones, ya sea en polvo o tabletas. Se puede usar como complemento dentro de una dieta balanceada. Debido a su efecto saciante, podemos tomar la espirulina 15 minutos antes de cada comida con dos vasos de agua, lo que podría favorecer la reducción de peso. La espirulina es una fuente de proteínas naturales. Contiene 8 aminoácidos esenciales y 9 no esenciales. La clorofila nos limpia el cuerpo de residuos y apoya la función de los órganos. Los antioxidantes retrasan los síntomas de envejecimiento. Las enzimas aportan equilibrio a nuestro metabolismo. Las vitaminas y minerales son la base para el bienestar y la salud. Al poseer ácido gamma linoleico, ayuda en la menopausia y contra los dolores menstruales. En fin, por donde miremos, la espirulina solamente le vemos beneficios para nuestro cuerpo. Lo más recomendable son las pastillas, ya que el polvo tiene un sabor no muy agradable. Estemos bien informados, vamos a tomar el agua que nos recomiendan. En las mañanas tomemos nuestro té verde matcha que es rico en antioxidantes. Vamos a comer vegetales y ensaladas. Comamos las ricas proteínas, los suplementos vitamínicos y minerales. Mantengamos controlado al hongo cándida albicans, haciéndonos la limpieza tres o cuatro veces al año. Así viviremos con Lili y salud. Si disfrutaron de esta información, por favor denle pulgar arriba, compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes. Suscríbanse a mi canal, de esta forma estarán al tanto de todos los videos que coloque en el futuro sobre salud, recetas, cuidados de la piel y mucho más. De igual forma recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com. Allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud. En la casilla de información les dejo el link. Gracias por ver el video y los invito a continuar viendo los próximos videos.